Música Muy bien, aguanta la posición, vuelve para allá Música Su puta madre, porque poco Música 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 Podemos matar no Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡Fuego a discreción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Reagrupación! ¡Reagrupación! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! 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 No te muevas, estoy en camino Vamos a dejar que me desfile a todo el mundo Volvemos a casa Tenemos un herido ¡Corre! ¡Una baja! ¡Daleche! Todo irá bien, ¿vale? Ya estoy en camino ¡Daleche! 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 ¡Aquí peces! ¡Daleche! 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 ¡No te muevas! ¡Daleche! ¡No te muevas! Tiempo del equipo herido Podemos matarlo Nos reagrupamos Aguantad, ya voy, de acuerdo Gracias ¡Eh, hombre abatido! Cúbrete, enseguida estoy allí ¡Eh, hombre, qué hijo de puta! ¡Miembro del equipo herido! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta! ¡Estás conmigo! ¡Voy para allá! Muy bien, aguanta la posición ¿Por qué has tardado? ¡Eh! ¡Miembro del equipo herido! ¡Venga, aguanta! ¡Ya voy hacia aquí! Gracias, colega ¡Miembro del equipo herido! ¡Vamos! ¡Aguanta ahí! ¡Voy hacia tu posición! ¡Aguanta ahí! ¡Voy hacia tu posición! ¡Oh! ¡Si aprendieras a disparar bien, ahora no estarías así! ¡A correr! ¡Ey! ¡Miembro del equipo abatido! ¡Miembro del equipo abatido! ¿Qué cojones acaba de pasar? Sí que has tardado ¡Aguanta colega! ¡Joder! ¡Lo voy de camino a ver mañana! Gracias ¿Qué droga les dieron que creen que pueden contraer esto? ¡Bájenle! ¡Bájenle! ¡O los bajo por los testos! Aquí andan estos cabrones ¿Ya está? ¡Joder! Anda que no me he molido Hoy tenemos con nosotros a dos tortolitos, Felipe y Marta Que nos van a contar la increíble historia de cómo se conocieron ¿Verdad? Aunque parezca increíble, pasamos media existencia viviendo a solo unas canciones ¡Granada! ¡Toma ya! Pero nunca hemos conocido Hasta que un incendio se comió por completo la aldea Eso tuvo que ser aterrador para los dos ¿Y fueron las dificultades las que los unieron? Así es Prácticamente nos refugiamos en el otro ¿No sabíamos qué hacer? Me agarró de la mano Y acapamos Nos refugiamos en una cueva Voy a coger la moto Nos quedamos cuatro días Bebiendo agua de lluvia Movemos, ya os encantaré Para darnos calor Entonces nos rescataron y nos llevaron al hospital Esperanza Santa Blanca Y seguimos enamorados de su doctor ¡Qué tierno! ¿Y qué? Un segundo Ahora que todos nos oyen Hay algo que quiero hacer ¿Qué pasa? Quiero preguntarle algo A mi querida Marta Sí, mi niño ¿Qué quieres? ¿Te casarías conmigo? Te acvernes matarías Para Pero En O Marc Vaz ¿Si es De Vaz 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 Que Hay actividad enemiga cerca. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Bien, sigamos. Esperad, aquí hay una caja de armas. Genial, esto me puede servir. Desplegando. Desplegando drone. Divisado en la torreta. Veo un objetivo que lleva sus fusiles. Hay otro objetivo. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Veo un objetivo que lleva sus fusiles. Van diez objetivos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quédate quieto! ¡Pinche cabrón! ¡Allí están esos cabrones! ¡Língaselos a todos! ¡Está bien, me rindo! ¡No lo haces cabrón! ¡Paz! 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 ¡Mierda! ¡Al ataque! ¡Está bien! ¡Ganado! ¿Te gustaría salir de aquí con vida? Te diré lo que sé, pero no me hagas daño. ¡Despejado! ¿Cómo vais los demás? ¡Despejado! Hoy tenemos con nosotros a dos torturitos. Hoy tenemos con nosotros a dos torturitos. ¡Paz! 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 ¡Paz ¡Ven por aquí! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!